Gracias. Al parecer todavía no le dan acceso. Luis, ¿toda la gente que estaba convocada tiene acceso? Sí, ya no hay nadie afuera. Rodrigo, Alan, Irene, Minerva, Yaretzi, ajá. Bueno, pues empezaremos. Empecemos de una vez. Buenas tardes, casi noches. Soy Rodrigo Bazán. Bienvenidos a la presentación de Emancipar los discursos de medios de comunicación y género. Esta tarde participan las autoras, cinco de las autoras compiladas en el libro, Alison Cruz, Minerva Juárez, Patricia Ibañez, Yaretzi de Jesús y Alan García Hernández, la editora, la maestra Aidee Salmones y nos hace favor de comentar, criticar el libro, la doctora Irene Fenoglio. La dinámica va a ser la siguiente, en principio Aidee hablará sobre el trabajo que implicó editar este material, después la doctora Fenoglio lo comentará y cerraremos con una ronda de preguntas entre las autoras y con las que ustedes nos hagan favor de enviar a través de la página del instituto de la que estaremos atentos, ¿no? Creo que no hay más que decir y más bien dar la palabra a las las colegas. Aidee, si quieres empezar. Claro que sí, muchas gracias por abrir este espacio de pronto tan necesario para entablar un diálogo desde quienes conformamos Piedra Besuar, las autoras y finalmente pues la universidad, la la UAM que es el origen de este ya par de libros que tenemos el primero La Borradura de la Letra, el segundo Emancipar los Discursos, decir un poco que pues Editorial Piedra Besuar es una editorial independiente, comenzamos a trabajar por allá en 2015, lanzamos nuestros primeros libros en 2016 y pues tenemos como objetivos liberar tantos libros como podamos, creemos que de pronto el conocimiento debería ser libre, debería ser gratuito, trabajamos un poco hacia ese rumbo, creemos también que una forma de crear conocimiento es a partir de la colectividad, estamos metidos en varios proyectos que involucran escritura colectiva, no solamente este libro, tenemos ya también inaugurando un blog con postales de poesía mexicana y también sentimos de pronto que pues definitivamente tenemos mucho que regresar de las cosas que nos han dado las instituciones, que nos han dado las becas que de pronto hemos tenido y en ese sentido pues creemos que nuestro trabajo debe ser puesto al servicio de proyectos tan importantes, tan necesarios como es este libro, ya el par de libros que hemos hecho en conjunto contigo Rodrigo. Tenemos cuatro colecciones, la primera que conforma este libro es Fictocrítica que es una forma de desde la ficción reflexionar sobre los problemas que existen actualmente en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, creemos también de pronto que el conocimiento tiene que ser útil, no solamente editar libros por editarlos, sino que necesita haber un diálogo, necesita haber una repercusión, necesita haber una propuesta de cierta forma para resolver los problemas que ocurren en nuestras comunidades. La segunda de nuestras colecciones es Boca, en ella publicamos trabajos en lenguas originarias o de autores en lenguas originarias, tenemos también una colección que es la mesa redonda, que es nuestra versión más lúdica, tenemos ahí pues juegos, aventuras para el rol, algunos libros ilustrados, y finalmente nuestra última colección que es La espalda del ángel en la que intentamos dar salida a trabajos que se formaron en la academia y que creemos que necesitan circular más allá del espacio institucional. Regresando a cómo se editó este libro, bueno, hay que decir primero que emancipar los discursos se originó en uno de los diplomados sobre género, Lírica Popular y Medios de Comunicación que imparte la UAM, son ensayos que los y las estudiantes que asistieron a este diplomado escribieron en el módulo que imparte Rodrigo Bazán. Rodrigo ya se había acercado con el primer libro La borradura de la letra, nos había hecho llegar estos textos y viéndolos en conjunto Piedra Besuar decidió que era importante darle circulación más allá de lo que se hubiera discutido en el diplomado porque finalmente repercute en la forma en la que las universidades y las instituciones están abordando todos estos temas sobre género, sobre violencias, sobre cómo introducir la perspectiva de género en los estudios. También nos parecía que era importante escuchar a las autoras, a los autores que escribieron estos textos porque tienen definitivamente una nueva perspectiva. Seguramente tres de los que estamos aquí reunidas tenemos una educación que nunca contempló incluir temas de género y ahora las nuevas generaciones están entrando a las universidades, a las instituciones educativas en donde ya hay programas que están enfocados a hacer una crítica de los objetos de la realidad con una perspectiva de género y creemos que eso se refleja en los textos que finalmente editamos en este volumen. El análisis que hacen las autoras, los autores del libro, de pronto nos parecía que posiblemente quienes estábamos al mando de la editorial, incluso platicándolo con Rodrigo, nos parecía que estos análisis superaban un poco nuestro marco de explicación. Los análisis que nos entregaron de pronto sí nos mueven. Nunca habíamos escuchado de pronto esta canción pensando en un discurso violento o en un discurso discriminatorio y de eso va también dar a conocer este conjunto de textos que versan sobre temas diversos pero que tienen un objetivo muy claro que es analizar con las herramientas que Rodrigo les dio en el diplomado analizar incluyendo la perspectiva de género los discursos que están cotidianamente en los medios de comunicación ya sea a partir de productos musicales o bien en los comerciales incluso hay un texto acerca de qué pasa con programas como Aprende en Casa y cuáles cuáles son los estereotipos que estamos consumiendo a partir de este tipo de producciones creo que también en el libro se nota la problemática acerca de cómo los medios de comunicación están conformando nuestras identidades y una cosa que nos gusta mucho de este libro es que y lo representa el título es que hay una constante crítica de los nuevos discursos que están apareciendo y hay también una necesidad de buscar nuevos espacios desde donde enunciar una necesidad de reconstruir nuestros modos de consumir productos culturales no solamente literarios también productos musicales las series de televisión que estamos consumiendo las de pronto también la enseñanza que estamos recibiendo en las instituciones a las que asistimos y creo que creo que este libro refleja en gran medida el surgimiento de estos nuevos discursos que se enuncian desde una perspectiva crítica con los roles de género con los estereotipos con las violencias que se ejercen en contra de las mujeres y me parece importante aplaudir la labor que hicieron las autoras los autores al escribir estos ensayos son temas importantes que deben ser traídos a la mesa me da gusto que existan estos espacios para poder tender puentes entre todas las personas que estamos involucradas y hacer conciencia de que aunque estos temas están ya en la mesa a pesar de que ya hay programas en las instituciones a pesar de que el estado ya ha volteado a ver problemáticas de violencia de género es importante decir que no es un tema concluso no es momento tampoco de celebrar que ya estemos hablando públicamente de ello sino que es importante seguir produciendo este tipo de libros es importante que las personas que estamos hoy reunidas aquí las personas que nos acompañan en la transmisión tomen conciencia de que no hay como un punto final a cerrar estas problemáticas es importante seguir reflexionando sobre nuestro consumo de productos culturales es importante reflexionar acerca de los discursos que estamos produciendo que estamos renovando y desde donde nos estamos posicionando y pues muchas gracias por el espacio por la invitación y me encantará más adelante conversar con las autoras hoy presentes acerca de cuál fue su experiencia desde Besuar estamos muy agradecidos con todos ustedes gracias muchísimas gracias yo creo que es momento de decir cosas que no dije hace un momento como habíamos empezado tarde me apresuré quizá de más a pasar la palabra y no me tomé el tiempo perdón de presentar a Aide Salmones con todas las credenciales que tiene que no son pocas Aide hizo la licenciatura en lengua y literatura hispánica en la UNAM y la maestría en producción editorial en la UAM que eso se irán dando cuenta es un punto importante en el en esta conversatorio actualmente Aide cursa el doctorado en historia en el CIESAS peninsular en Mérida es especialista en diseño editorial y edición académica y ha colaborado con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM la Autónoma del Estado de Morelos PRONATURA la Fundación para las Letras Mexicanas la Iberoamericana y el CREFAL y coordina como quedó claro hace un momento la editorial Piedra Besoar y un sitio web llamado Decimonónicas Catálogo de Autoras Mexicanas del siglo XIX el proyecto de Besoar es un proyecto editorial autogestionado por ella y por Mauricio del Olmo y la idea es generar y distribuir contenidos electrónicos gratuitos bajo licencias Creative Commons que esto también es importante para el libro que presentamos hoy ninguno de nosotros está obteniendo más beneficio que el enorme beneficio de poner al alcance de más gente lo que hemos podido pensar en conjunto y en ese sentido este trabajo se teje con el trabajo de la maestría que es el siguiente punto la maestría en producción editorial fue fundada en la UAM hace 14 años por un equipo de personas entre las cuales se cuenta la doctora Irene Fenoglio que es nuestra siguiente partícipe Irene Fenoglio estudió letras modernas en la UAM es doctor en literatura comparada con especialidad en literatura latinoamericana por la State University of New York en Binghamton sus líneas de investigación están vinculadas vinculan la literatura y la política en México el análisis del discurso y la construcción de la referencialidad en el libro álbum el cuerpo académico en el que participa la doctora Fenoglio de hecho está abocado a la referencialidad en el libro álbum y han organizado ya dos coloquios internacionales sobre literatura infantil y juvenil uno que acaba de el segundo que acaba de estar hace un mes es profesor investigador en la UAM desde 2006 donde imparte cursos en los programas de licenciatura maestría y doctorado es cofundadora de la revista académica estudios del discurso y como dije y esto era sobre lo que quería volver de la maestría en producción editorial de la que egresó la maestra Salmones y creo que esto también es necesario subrayarlo porque el trabajo que estamos haciendo es trabajo universitario pero va más allá de la institución y está engarzado por los intereses personales de quienes participamos esta tarde mucho más que por los deberes institucionales o por nuestras descripciones del puesto de trabajo y es eso mismo lo que creo que ha permitido que quienes cursan el diplomado para titularse puedan interesarse en participar en esto en la ruptura con lo estrictamente escolar y lo estrictamente institucional para tratar de ir juntas un poco más allá los dejo entonces con la doctora Fenoglio Irene adelante bienvenida hola gracias pues gracias Rodrigo por la invitación es un honor para mí hablar sobre emancipar los discursos pues gracias Aidee también por este espacio por la posibilidad de que esto exista y bueno pues me da un montón de gusto verlos Minerva a Betsy Alison Pat Alan bueno pues la verdad es que les decía ay déjenme poner aquí el tiempo porque el tiempo nos persigue que bueno gracias por invitarme a hablar de este libro y bueno en realidad tengo varias cosas que decir creo que todas ellas en relación con lo que estaban diciendo Aidee y Rodrigo espero lograr decir lo que quiero decir no muy desordenadamente porque yo también pienso como estaban diciendo Rodrigo y Aidee que este libro en un sentido es un viraje o sea se está como siguiendo un camino trazando un camino con digamos los otros libros que digamos que ya que ya han publicado aquí y bueno pues les digo que espero poder decir todo lo que quiero decir porque es complejo o sea no tanto lo que yo tenga que decir y que mi pensamiento sea muy complejo sino porque pienso que lo que hace el libro es muy complejo entonces bueno a ver a ver si logro decirlo bueno quiero empezar diciendo deslindándome de lo que decían los carteles de la crítica con mayúscula digamos que el lugar desde el que les compartir algunas de las reflexiones las que me lleva a este libro no es el de la crítica ¿no? esa es una categoría con la que no me identifico o sea nunca me he identificado mucho con ella pero últimamente menos ¿no? porque además pienso que es una categoría que en vez de sumar resta entonces bueno pues no no me gusta mucho esa categoría y bueno pues esto tiene que ver con que justamente ¿no? yo veo la publicación de Emancipar los discursos y eso es lo que quiero recalcar hoy en lo que quiero decir como un esfuerzo que explora ¿no? de cierta manera relaciones como más horizontales ¿no? y que en última instancia justo lo que hace es poner en tela de juicio o en cuestión un sistema que en gran medida está basado en una función como la del crítico o la crítica ¿no? entonces bueno pues ese lugar implicaría ¿no? que yo estoy en una posición de mayor jerarquía porque se supone que yo sé algo que ustedes no saben o algo así y entonces supondría ¿no? que yo puedo ver su trabajo desde una distancia tal como para criticarlo o evaluarlo ¿no? entonces no yo me deslindo de esa posición de lo que no me deslindo es del ejercicio de la crítica ¿no? pero sí de la posición porque bueno pues les digo y también en el diplomado ¿no? como traté de buscar relaciones más horizontales ¿no? y bueno pues lo que quiero hacer aquí es compartir estas cosas que más bien las cosas que me giraron en la cabeza cuando revisé el libro ¿no? entonces bueno ya una vez deslindada la posición quiero tomarme unos minutos también para hablar del diplomado ¿no? justo como como estaba diciendo el diplomado es una semilla ¿no? y bueno este rollo ya lo eché lunes entonces pues para los que estuvieron ahí pues ya ya lo escucharon pero pienso que el diplomado es un espacio muy interesante porque abre posibilidades ¿no? porque justamente tiene unas unas características muy particulares y entonces lo vuelve un espacio como diverso ¿no? rico enriquecedor ¿no? entonces bueno pues yo generalmente pienso que ahí llegan como dos dos tipos de personas ¿no? con características muy peculiares una son las personas que quieren actualizar sus conocimientos por ejemplo Alison ¿no? que están allí porque están interesados en los temas y entonces bueno pues ya como que a priori están interesados a discutir a pensar y así ¿no? y también están las otras personas la mayoría muy valiosas ¿no? que por alguna razón u otra no pudieron o no quisieron ¿no? tomar la vía normal ¿no? y en un sentido así como deseable para graduarse de la licenciatura ¿no? y bueno digo deseable porque bueno pues es el deseo general de los profesores ¿no? que es así como llevar a cabo la investigación darse de propios contra la pared ¿no? besarse los cabellos escribir una tesis y ya luego defenderla ¿no? como el deseo entonces bueno entonces digamos que eso es como una característica del diplomado ¿no? otra característica del diplomado es que también abre un espacio como muy diverso porque asisten personas de distintas carreras ¿no? y bueno pues eso ya de por sí enriquece ¿no? pero además y sobre todo ¿no? justo porque muchas de las personas que deciden tomar el diplomado en realidad ya dejaron pasar el tiempo ¿no? y deciden pues vamos a decirlo así ¿no? como subirse este último tren para titular ¿no? y entonces bueno pues lo que es muy valioso es que son personas ustedes ¿no? que salieron de la universidad y entonces si no por otra cosa al menos porque ya pasó el tiempo ¿no? son personas que ya tienen otras experiencias o sea les decía el otro día ¿no? es como que ya les pasa la vida adulta ¿no? o sea tienen trabajos viven solos o no pero entonces tienen que cuidar a la familia ¿no? aquí me consta ¿no? que varios de ustedes durante el diplomado pasaron pues situaciones familiares ¿no? complejas ¿no? y entonces bueno pues eso de que los alumnos digamos ya estén en la vida adulta ¿no? plenamente pues tiene digamos la desventaja la verdad ¿no? de que tienen poco tiempo ¿no? para en realidad dedicarse a leer a hacer las tareas ¿no? todas esas cosas que se supone que uno quiere o más bien que uno quiere que ustedes hagan ¿no? pero por el otro lado al menos para mí eso supone como dos cosas muy importantes ¿no? la primera es que los espacios de discusión son más aterrizados más reales como más involucrados ¿no? o sea es como más fácil relacionar los temas y las lecturas con la vida cotidiana y la experiencia ¿no? porque ya hay una experiencia ¿no? además bueno pues justo justo el hecho de que todos los módulos giren en torno como a un eje rector bueno como aquí los estudios de género hace que haya como mayores posibilidades de que las lecturas las discusiones las reflexiones las tareas etcétera sumen ¿no? como que sean acumulativas dialoguen entre sí y eso claramente o más bien de eso claramente es resultado este libro ¿no? y bueno otra cosa nada más no es que quiera hacer aquí como cantar las mieles del diplomado pero sí me parece que es una sentida interesante ¿no? que es que también a nosotros como docentes nos pasan cosas ¿no? o sea como que estamos conscientes de las condiciones especiales en las que ustedes participan en el diplomado y que nosotros también también son condiciones como especiales para nosotros ¿no? pues esa cuestión de dar cinco sesiones más y súper intensivas de cuatro horas los viernes en la tarde los sábados en la mañana cuando uno quiere dormir ¿no? entonces hace que que también nosotros pienso no sé que piense Rodrigo que piensen ustedes que abre también la posibilidad de de que exploremos un poquito más como la creatividad ¿no? o sea como que es un espacio que es académico pero que también abre la posibilidad de que eso académico se explore de otras maneras pues por todas estas condiciones que he dicho ¿no? entonces bueno pienso que digamos lo que permite es como que hay un un mayor compromiso con la realidad con la vida cotidiana ¿no? y por el otro lado mayor creatividad pero también de alguna manera permite lo que claramente sucedió aquí ¿no? que es que se crea una comunidad ¿no? digo de eso voy a hablar más adelante pero eso me parece que está bien ¿no? bueno entonces ahora sí ya voy a hablar del libro entonces emancipar los discursos medios de comunicación y género es producto del trabajo colectivo de Rodrigo Abazán Alison Magali Cruz Aparicio Oscar Marcos Escobar Contla Diana Laura García L Lilia González Ortiz Alan Hernández Patricia Ibáñez de Aretsi de Jesús Moreno Minerva Juárez Cruz y María Sinaí Nájera Baena además de por supuesto Aire Salmones y Mauricio del Olmo quienes a través de Piedra de Soar convirtiéndose en dos textos propiamente en libro y bueno pues enhorabuena a todos por esta publicación ¿no? entonces bueno en el tiempo que me queda quiero hablar más de lo más que de lo que dice el libro quiero hablar de lo que el libro hace ¿no? que es lo que les digo que para mí tiene que ver con lo que estaban diciendo Rodrigo y Ay ¿no? entonces bueno para eso para hablar de cómo de cómo este texto es un viraje en lo que hace quiero hacer referencia a un texto que justamente leímos al final en el diplomado que es un texto de Cristina Rivera Garza en donde trata el término de la desapropiación ¿no? y bueno ahí en ese texto utiliza el término de manera muy particular ¿no? y bueno con una motivación particular con un contexto particular pero si quiero retomarla porque me sirve para resaltar algunos aspectos ¿no? que quiero muy interesantes de esta publicación ¿no? entonces bueno o sea que voy a hacer una lectura bastante este rara no rara pero bastante flexible ¿no? de Cristina Rivera Garza bueno lo que me parece muy importante subrayar de la desapropiación y de este término y de lo que pasa con emancipar los discursos es que es una apuesta por el trabajo colectivo ¿no? o sea para mí eso es así como como lo más lo más importante ¿no? entonces bueno el texto que estoy aludiendo pues ustedes saben desapropiación para principiantes donde Cristina Rivera Garza usa el término para criticar básicamente al sistema literario ¿no? con sus jerarquías sus exclusiones plagios apropiaciones ¿no? su despojo de las experiencias las voces y el trabajo de los otros para sostener digamos como la idea y la práctica capitalistas del autor individual genial ¿no? que bueno pues en ese sistema es como el origen del fin de la literatura ¿no? en otras palabras y bueno en realidad Cristina Rivera Garza no utiliza este concepto pero si podemos pensar en la literatura y como parte de la literatura quizá la academia o la academia como parte de literatura de la literatura bueno en fin digamos este gran dispositivo como un sistema depredador ¿no? entonces voy a leer la cita de lo que dice Cristina Rivera Garza porque bueno en realidad lo que quiero es como entablar un diálogo entre este texto y emancipar los discursos ¿no? entonces la cita de Rivera Garza dice se trataba y se trata de renunciar críticamente a lo que la literatura con L mayúscula hace ya hecho apropiarse de las experiencias y voces de otros en beneficio de ella misma y sus propias jerarquías de influencia se trataba y se trata de poner en claro los mecanismos que permiten una transferencia desigual del trabajo con el lenguaje de la experiencia colectiva hacia la apropiación individual del autor todo con el fin de regresar al origen plural de toda escritura y construir así horizontes de futuro donde las escrituras se encuentren con la asamblea y puedan participar y contribuir al bien común bueno esto es digamos como una cita que está al principio del texto el resto del artículo es como una enumeración de argumentos que sostienen esta cita ¿no? pero bueno entonces bueno lo que voy a hacer ahora pero déjenme ver que no se me pase el tiempo es hacerle manita de puerco esta cita ¿no? y a la idea de la desapropiación como para extrapolar algunas de las reflexiones ¿no? que están ahí en este texto para entender cómo emancipar los discursos puede considerarse una intervención ¿no? para mí eso es lo que es este libro una intervención en el sistema de la academia de la literatura ¿no? porque considero que este libro es un ejemplo digamos de cómo la sinergia entre distintos elementos desafían al sistema ¿no? o al dispositivo de la academia con mayúscula ¿no? y bueno o sea no quiero decir que este libro sea un claro ejemplo de desapropiación porque no es el caso y además no viene al caso ni siquiera buscar que eso sea sino que quiero partir de ese concepto como para pensar otras cosas sobre lo que sobre lo que el libro significa más allá de lo que dicen o no los textos ¿no? sino analizar lo que el libro significa digamos como en su performatividad en su hacer ¿no? bueno entonces quiero así como ir viendo qué dice la cita y ver cómo ciertas reflexiones me permiten entender lo que hace en este libro ¿no? bueno entonces lo que dice Rivera Garces es que la desapropiación tiene que ver con renunciar críticamente a lo que la literatura con L mayúscula hace ya hecho ¿no? entonces bueno pues hablábamos de que la academia es un sistema depredador yo lo pienso ¿no? igual que la literatura con o sea la academia con A mayúscula y la literatura con L mayúscula ¿no? son sistemas depredadores ¿no? y entonces esta cuestión de la desapropiación tiene que ver desde hace rato con primero que nada desmontar la idea del autor con mayúscula del crítico con mayúscula ¿no? de la revista académica ¿no? digamos como lo que hace la desapropiación es mostrar cuáles son los mecanismos de este sistema ¿no? entonces bueno están los autores con mayúscula a los que critican los críticos con mayúscula que publican en las revistas con mayúscula ¿no? y Cristina Rivera Garza más bien nos invita a digamos como cambiar el chip y para empezar a entender la escritura como un trabajo ¿no? como un trabajo que no es producto de un autor genial ¿no? sino que digamos como para empezar la escritura lo que hace es trabajar con el lenguaje y el lenguaje es un bien común bueno pues entonces desde allí ya estamos hablando de la comunidad ¿no? y dos también lo que propone Rivera Garza es digamos entender también la escritura como una práctica que establece un diálogo siempre con escrituras previas ¿no? o sea todo esto tiene que ver con desmontar la idea del autor con mayúscula ¿no? y entonces pues así lo que hace es como reconocer la producción del conocimiento como relacional comunitario en diálogo ¿no? y entonces pienso que eso es una cosa que pasó en el diplomado ¿no? y que pasó en la publicación de este libro que permite en realidad que este libro se digamos se lea propiamente como una comunidad o sea una comunidad digamos entre los autores que están allí pero también en relación con digamos con Piedra de Soar pero también con los lectores ¿no? déjenme seguir un poco más ¿no? dice Rivera Garza que bueno la apropiación la desapropiación digamos que muestra el mecanismo ¿no? por medio del cual voy a decir la academia se apropia de las experiencias y las voces de otros en beneficio de ella misma y sus propias jerarquías de influencia dice se trata de poner en claro los mecanismos que permiten una transferencia desigual del trabajo con el lenguaje de la experiencia colectiva hacia la propia individual del autor bueno entonces digamos que lo que hace visible este término o esta escritura desapropiada son los mecanismos de apropiación autoral ¿no? esto tiene que ver con buscar o más bien más que buscar darle su lugar ¿no? a lo plural más allá de lo individual en el proceso creativo ¿no? o sea a diferencia de las escrituras ¿no? como de la literatura con mayúscula o de la academia con mayúscula que son escrituras que borran el trabajo colectivo y les decía ¿no? es colectivo porque la lengua es común pero también porque el trabajo intelectual se hace con ¿no? con otros en un sentido diacrónico porque uno digamos habla con distintas personas pero también en un sentido diacrónico ¿no? o sea como estaba diciendo Aide hace ratito ¿no? lo que estamos viendo en este libro son una serie de lecturas que Rodrigo propuso que ustedes se apropiaron que utilizaron porque había una problemática que querían atender ¿no? entonces digamos todo eso tiene que ver con un trabajo intelectual en común ¿sí? en colectivo y entonces eso borra digamos ¿no? la idea del autor con mayúscula o bueno del crítico con mayúscula del teórico con mayúscula ¿no? entonces decía que emancipar los discursos pone en acción varios de estos gestos ¿no? por ejemplo bueno en la portada el autor no es el doctor Rodrigo Bazán que perfectamente podría ser ¿no? que tiene tantos grados y tantas credenciales X y Y sino una colectividad o sea todos trabajaron el escritorio es un trabajo todos reciben reconocimiento que es lo que decía Rodrigo hace rato ¿no? digamos y yo veo el trabajo de Rodrigo ahí por ejemplo más bien como un marco o sea Rodrigo lo quiso saber tener un marco un espacio que se crea para que hablen quienes tienen que hablar a partir de su trabajo con el pensamiento y la escritura ¿no? o sea para que hablen Yaret, Alan, Oscar, Alice y todos ¿no? bueno y otra cosa muy importante de la desapropiación tiene que ver como ustedes saben no solo con cómo se producen los discursos y qué dicen ¿no? sino con la forma en que circulan ¿no? entonces bueno lo que la academia con mayúscula hace así bien hegemónica ¿no? siempre ha sido digamos como crear un espacio muy cerrado ¿no? porque tiene unas reglas súper estrictas de control del discurso ¿no? diría Foucault o sea no voy a entrar ahí porque ya me voy a perder por ahí pero digamos es un espacio muy cerrado ¿no? pero últimamente se ha vuelto más cerrado además en términos de la circulación porque se ha vuelto un negocio ¿no? en el que para acceder hay que pagar y hay que pagar muy caro ¿no? o sea la academia la literatura y bueno ya también si nos vamos a poner a extrapolar pues hasta el arte ¿no? se sostienen todo esto con mayúscula ¿no? la academia la literatura el arte con mayúscula se sostienen y sostienen un sistema de privilegio y de influencia por un lado ¿no? y también un sistema capitalista por el otro lado ¿no? ¿por qué? porque el acceso al conocimiento no es abierto ¿no? y ustedes lo saben lo sabemos todos o sea ustedes saben cuánto hay que padecer ¿no? por ejemplo para poder hacer un trabajo académico de esos que quiere la academia con mayúscula ¿no? porque hay que comprar libros porque hay que tener acceso a las bases de datos que no son abiertas porque hay que tener acceso a artículos especializados que son carísimos ¿no? y es más o sea está tan capitalizada la producción del conocimiento que me acordé ¿no? de las editoriales académicas que se lo apropian ¿no? o sea a mí me pasó una vez que como les decía ¿no? uno hace como su trabajo ¿no? trabaja, investiga se da de topes contra la pared se me sale los cabellos escribe un artículo ¿no? lo publicas y luego estas editoriales te dan un ejemplar porque si quieres tener más los tienes que comprar ¿no? o sea es una locura entonces bueno eso es una cosa muy importante ¿no? que por supuesto aquí pues es el trabajo de también de piedra de solar ¿no? entonces bueno todo esto dice Cristina Rivera Garza tiene el fin de regresar al origen plural de toda la escritura y construir que eso es lo que quiero subrayar horizontes de futuro donde las escrituras se encuentran con la asamblea y puedan participar y contribuir al bien común que eso es lo que hace este libro también ¿no? entonces bueno pues ya ya hablaron Aide y Rodrigo de piedra de solar ¿no? las licencias Creative Commons esta cuestión de la circulación del conocimiento sin restricciones ¿no? que dicen tienen un deber social creen en la colectividad etcétera ¿no? digamos este editorial que apuesta a la circulación de los discursos hace un trabajo bien importante porque da le da espacio le da difusión ¿no? a discursos que generalmente son marginados ¿no? ¿por qué? ah pues porque son estudiantes y entonces como son estudiantes no tienen las credenciales no son la academia con mayúscula y entonces ¿por qué los vamos a leer? ¿no? entonces en este sentido es que es bien importante la intervención de este libro ¿no? realmente o sea aplaude a la iniciativa de Aide y de Mauricio y bueno pues larga vida a piedra de solar y también pues larga vida al trabajo que se hace ¿no? entonces bueno a lo que quiero llegar es finalmente que emancipar los discursos vuelve a la colectividad o sea sale de la colectividad y gracias a piedra de solar puede volver a la colectividad de la que surgió por un problema específico que es vamos a analizar qué es lo que pasa con los discursos que todos los días consumimos ¿no? que es también lo que estaba diciendo Aide ¿no? entonces bueno emancipar los discursos es digamos producto de una red de fuerzas ¿no? que se tejen ¿no? por un lado la formación de una comunidad donde se puede hablar se puede discutir se puede dialogar ¿no? también una borradura de las jerarquías ¿no? en donde pues en el mismo lugar están Rodrigo Bazán que los demás autores ¿no? que es un trabajo en común que se produce en la discusión colectiva ¿no? también en la producción de los textos ¿no? pero también en la producción del libro mismo donde me imagino que todos participaron ¿no? pero también en esta cuestión de que nace en la comunidad y llega a la comunidad porque es de acceso libre ¿no? que nace digamos de un problema de la vida cotidiana ¿no? porque bueno pues hace crítica ¿no? de estos productos culturales que consumimos como agua ¿no? etcétera ¿no? entonces bueno digamos para cerrar ¿no? quiero aplaudir ¿no? este este viraje este esfuerzo ¿no? esta materialización ¿no? de este libro que es una intervención digo yo les digo como performativa en su hacer ¿no? o sea para mí este libro además de todo lo que hace de lo que dice todo es un acto político por eso ¿no? entonces bueno felicitaciones a todos enhorabuena a todos a Rodrigo a Edea a Mauricio y a todos a todas ustedes ¿no? y bueno pues muchas gracias también por el espacio para dejarme compartir estas reflexiones con ustedes muchas felicidades muchísimas gracias Irene este yo supongo que todas las demás se sienten tan halagadas como yo de de que esto pueda ser visto como como una intervención colectiva y política gracias este es la segunda vez que Besoar cobija el el trabajo producido durante el diplomado con con un grupo a quien yo haya atendido este yo creo que que a ellos es a quienes debemos que esto vaya funcionando y creciendo ¿no? y en el sentido de de la comunidad yo creo que por lo menos a mí como docente y como investigador la experiencia de los diplomados y la convivencia con con los demás autoras me enriquece siempre muchísimo ¿no? la selección del material suele tener que ver con los trabajos que se arriesgan más que proponen más que van más a fondo entre los trabajos que se reciben al final y eso eso es justamente lo que nos pone como en en esta igualdad de circunstancias ¿no? la sensación de un diálogo con pares no con gente que que está tomando una clase y que está aprendiendo lo que yo les pueda enseñar que seguramente siempre será bien poco ¿no? este entonces bueno en ese sentido es que por un acuerdo entre entre quienes participamos esta tarde la siguiente parte de del bonito numerito corre a cargo de las autoras y de la editora y para poder dejarlos en en el diálogo que ellas van a establecer les leo lo las semblanzas que que las autoras me hicieron llegar las leo en en el orden en que las recibí que es como las vacié en este documento y insisto junto con lo que decía Irene mi nombre está hasta arriba en el libro porque mi apellido Bazán o sea todo se hubiera solucionado si mi apellidara Zamora y ya está ¿no? pero pero es por eso que que estoy arriba de la lista no por otra cosa entonces en este mismo orden en que llegaron las las semblanzas a continuación participan Alison Cruz Alison estudió la licenciatura en letras hispánicas en la UAM con nosotros actualmente es directora general de la revista metáforas al aire revista de humanidades y encargada de maquetación y cuidado en la revista disfunciones sus temas de interés y de investigación son los procesos de edición en textos académicos y de divulgación el análisis del discurso y los estudios de género en la literatura es fan de los gatos y últimamente ama a las plantitas esa es una nueva afición participa también Perla Patricia Ibáñez Anaya Patricia es una madre desescolarizada una investigadora y una profesora independiente licenciada en educación preescolar en filosofía son dos licenciaturas no es preescolar y filosofía maestra en investigación educativa titulada con una investigación que se llama equidad de género en educación superior defendida en la UAM en 2019 y socia fundadora de Indigo Arte Cultura e Investigación actualmente trabaja como colaboradora del proyecto tribu sin escuela Minerva Juárez Cruz estudió también la licenciatura en letras hispánicas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cuenta con un diplomado en perspectiva de género se ha desempeñado como docente tallerista y participado en varias lecturas de poesía colabora en la editorial independiente aquelarre editoras que a propósito de colectivos esto sería un proyecto que es importante conocer y en el 2018 textos suyos fueron antologados en Viejas Brujas 2 y en el 2021 estuvo participando en el proyecto Muestra de Arte Emergente y hace poco fue seleccionada en la convocatoria Morelos 21 Memoria y Encuentro su nacionalidad es mexicana y reside en el estado de Morelos Yaretsi de Jesús Moreno egresó en la licenciatura de antropología social de la autónoma del estado de Morelos tiene 31 años vive en el mismo infierno es decir el pueblo de Morelos le gusta hablar que no pase bien la cerveza oscura le encanta el cielo los astros las plantas las cactáceas las polillas su corazón es morado y abortero es madre de una criatura abominable de 10 años se pone en peor tú espérate le molesta mucho la gente que no sabe escuchar el ruido que hacen algunas personas al comer que tienen basura en la calle sueña con una munda mejor menos jodida más habitable más justa camina y lucha siguiendo esta utopía es aprendiz y crítica de todo lo que le rodea siempre cambia ama y admira a sus amigas es docente de nivel medio superior y superior desde hace cuatro años y actualmente funge también como asesora del centro para el desarrollo de las mujeres en puente de Ixtla trabajo que no sé si es el trabajo o el proyecto lo que está próximo a terminar y finalmente trabaja en la formación de proyectos comunitarios porque es una simple ser humana buscando que comer Alan Hernández me mandó dos versiones de una semblanza igualmente breve la primera dice me llamo Ernesto Alan Hernández García estudié la licenciatura en historia colaboré en el archivo histórico de la ENA y he participado como ponente en algunos foros de la autónoma del estado de Morelos y en la segunda agregaba me interesa la historia mexicana del siglo XX específicamente en los años 20 y soy aficionado a la cartonería y bueno finalmente de ahí de Salmones ya había yo dicho que que estudió letras hispánicas en la UNAM la maestría con nosotros en Morelos y actualmente cursa el doctorado en el CIESAS peninsular es Aide quien como directora de de la editorial va a llevar la mesa y las preguntas que van a intercambiar ahora las las autoras y los dejo entonces con con Aide y con el resto de las compañeras muchísimas gracias gracias así es a continuación vamos a hacer una ronda de preguntas con las autoras del libro les recuerdo que cada una tendrá cinco minutos para responder su pregunta así podemos dejar espacio para los comentarios del público que nos acompaña en la transmisión y a las personas que nos acompañan en la transmisión les recordamos que al final de esta ronda habrá espacio para leer sus opiniones sus preguntas que vayan dejando en los comentarios de live de facebook así que las invitamos a participar y a entablar esta especie de diálogo a distancia con las autoras muchas gracias por estar aquí antes de empezar con las preguntas quiero agradecer una vez más a las autoras del libro que han estado trabajando también en la organización de este evento el centro interdisciplinario de investigación en humanidades nos ha prestado este maravilloso espacio pero finalmente son ustedes las que nos permiten construir estos puentes primero con los textos que han escrito y ahora con esta suerte de entrevista muchas muchas gracias y pues sin más preámbulos vamos a comenzar la primera pregunta va a ser respondida por Yaretzi y Minerva comienzo con Yaretzi este libro en conjunto analiza la producción y el consumo de productos culturales que validan las opresiones dentro del sistema patriarcal tú escribiste un ensayo sobre reproducción y reapropiación de discursos que van sobre estereotipos de género sobre amor romántico específicamente en la música la pregunta para abrir este espacio sería cómo se relacionan problemáticas como la violencia de género o la discriminación con los discursos que difunden los medios de comunicación y cuál sería la importancia de analizar el contenido de canciones de videos de comerciales utilizando la perspectiva de género por favor Yaret sí muchas gracias bueno primero también agradecer el espacio y que tenemos como la oportunidad de conocernos más allá de estar escribiendo en los correos electrónicos y bueno en la primer pregunta en torno a cómo se relacionan estas problemáticas como la violencia de género en torno a los medios de comunicación justo un poco ya lo estaban diciendo ustedes al inicio de la presentación es decir los medios de comunicación al final lo que hacen es como ser este espejo es decir hablan de lo que hay en la sociedad de lo que hay como en este imaginario colectivo que nosotros a veces erróneamente solemos llamar como la realidad que conocemos o que bien podremos decir que hemos construido entonces los medios de comunicación repito son como este espejo es este reflejo de lo que hay de lo que sucede como de este imaginario y a su vez también estos medios de comunicación una vez que funcionan como espejos también lo que hacen es reproducir y al momento en el que reproducen esta violencia de género lo que están haciendo es legitimarla es decir la perpetúan como tal algo que se reproduce constantemente como bien lo decía por ahí la doctora Irene hace un momento pues se norma se legitima como tal entonces lo que nos hace creer a nosotras a nosotras que es algo normal entre comillas decir que así las cosas pues suceden porque así suceden porque no hay otra manera o no nos cabe en la cabeza que pueda suceder de otra manera entonces es súper importante poder analizar como los medios de comunicación lo que nos está diciendo los medios de comunicación porque al final lo que hacen es sí nos dan una información pero también nos venden nos venden un producto nos venden una imagen nos venden una idea y nosotras la mamamos todo el tiempo así tal cual es decir la succionamos la la hacemos nuestra nos apropiamos de ella de una forma inconsciente muchas de las veces es de forma inconsciente entonces creo que justamente la importancia de poder analizar el contenido que tienen los medios de comunicación es justo como para poder tener esa mirada crítica de aquello lo que nosotros llamamos normal algo que se me quedó mucho dentro como de ciertas experiencias de trabajo es que justo decíamos en esta parte de que hay que aprender a cuestionar aquello que nadie cuestiona aquello donde nadie se pregunta o aquello que se cree lo normal lo bueno lo que está bien entonces es ahí donde debemos criticar es ahí donde nosotros debemos generar preguntas porque entonces si es normal es que algo raro está ahí entonces justamente bueno lo que yo opino dentro de el análisis de los medios de comunicación es que nos permite justo visibilizar cosas que se mantienen ocultas y que siguen perpetuando pues esta cultura de violencia de género y bueno no sé si fue como al azar o fue como con plan con maña traer como la la presentación del libro en un 25 de noviembre que como tal es el día internacional de la violencia contra la mujer y creo que es súper importante súper simbólico también y valioso que se dé como en esta fecha porque justamente aparte de hablar de una colectividad que más adelante vamos a tocar como ese tema es poder visibilizar como todas estas estructuras de violencia que al final pues lo que hacen es normar comportamientos entonces así sean canciones así sean productos hasta pasta de dientes hasta zapatos o piezas de automóvil o calendarios es decir todo lo que hay en los medios de comunicación están legitimando pues una realidad una realidad que nosotros construimos entonces es bien importante que podamos ver no solamente los medios de comunicación sino todo lo que nos rodea a partir de esta crítica de género muchas gracias y es verdad lo que dices acerca de como algo que se reproduce una y otra y otra y otra vez termina por normalizarse y es verdad los medios de comunicación hacen eso son los discursos a los que más estamos expuestos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana están en el momento en el que encendemos la televisión en el que ponemos música en el que leemos algo están allí quiero pasar ahora con Minerva en tu ensayo mencionas como la música evoluciona y se adecua precisamente a los valores y emociones de una sociedad haces una crítica de como los discursos musicales al igual que otros espacios de la cultura han estado dominados por varones y como las mujeres han estado relegadas o han sido violentadas desde esos espacios así que retomo la primera pregunta ¿tú qué observas? ¿cómo se relacionan problemáticas como la violencia de género o la discriminación con estos discursos tan difundidos masivamente en los medios de comunicación y por qué es tan importante analizar el contenido desde una perspectiva de género? el micrófono es tuyo bueno yo creo que justamente parte de la detección errónea sobre la construcción de estereotipos de género y cómo estos están implementados hasta la raíz los tenemos tan hasta los huesos que es imposible deshacernos de ello y justamente así como cuestiones como el amor romántico los roles de género el machismo la cosificación de la mujer entre otros se sigue naturalizando que es un poco lo que decía mi compañera Yaretti y están ahí tan implementados checando justamente los otros ensayos de mis compañeros me viene a la mente no solamente obviamente de las muñecas sino también el ensayo de la bestia celosa representaciones de la violencia contra la mujer en dos canciones de hip hop donde mi compañera Sinaí lo que hace es analizar este género que es el hip hop y justamente ella menciona que esta música lo que hace es retratar la violencia de las calles y este círculo que se hace a partir de como la música se apropia y vuelve justamente a exponer la violencia es eso lo naturaleza y lo vuelve justamente a inyectar en la sociedad de cierta manera muchas gracias Minerva Alan podría cerrar tu micrófono por favor se está colando un poco de ruido vamos a pasar a la segunda pregunta voy a comenzar con Alison tu ensayo trata sobre reggaetón y además reggaetón cantado por mujeres y sabemos que hay toda una serie de prejuicios en torno a este género musical algunos son de orden clasista otros van dirigidos al sexismo de las letras o al baile sabemos que géneros como el pop o el rock también utilizan discursos que violentan y cosifican a las mujeres no es un problema exclusivo del reggaetón te queremos preguntar entonces qué nos podrías decir sobre cómo ha cambiado tu percepción sobre tu objeto de estudio cómo cambió o no tu consumo de objetos culturales después de escribir estos ensayos después de leer el libro si ha influido en tu vida diaria hola buenas tardes noches en justo las canciones que decidí trabajar fueron como canciones que yo había comenzado a poner en cuestión por qué las seguía escuchando por qué las seguía cantando o en algunos espacios por qué las seguía bailando también pensando en que no solo el reggaetón digamos perpetúa ciertos discursos o ciertas prácticas que son violentas hacia las mujeres incluso también hacia los hombres pero también pensar en el reggaetón justo porque se sigue leyendo que es el único género musical que violenta o que cosifica a las figuras femeninas y me parece que no que en realidad son muchas canciones son muchos medios de producción además y también pensar en qué espacios o en qué contextos estoy escuchando estas canciones y qué canciones estoy dejando de lado justo como entre las preguntas de estar si ha cambiado como mis objetos culturales que escucho o que veo y sí ya hay como canciones o hay cantantes grupos musicales que sí he dejado de escuchar justo como por los discursos que no sólo están en una canción sino que se conservan en diversas canciones y también pensando en cómo es que si yo me quedo con esta idea la sigo reproduciendo o qué estoy haciendo realmente entonces también comenzar por resignificar o poner en cuestión como lo que estoy escuchando lo que estoy oyendo y bueno pues este trabajo aunque pues también por un lado como lo académico pues invitar ¿no? a quienes leen y a quienes digamos como están en los espacios en los que convivo en los diversos contextos a que también pues pongamos en cuestión ¿no? que estamos escuchando que estamos viendo y también pues qué discursos estamos como perpetuando ¿no? lo que hacía con la lista de canciones que elegí pues era poner en cuestión como adjetivos ¿no? y sus perspectivos que siguen enunciando hacia un género ¿no? entonces también poner como estas dos partes entre qué me está diciendo una voz femenina y qué me está diciendo una voz masculina y creo que algo que también me quedó o me queda todavía es como ¿por qué seguir denunciando hacia categorías binarias? ¿no? ¿cómo cómo participarían otros géneros en estas mismas canciones o en otras canciones que no sean precisamente como parte del reggaeton sino como pues en otros géneros y en otros medios pues tanto visuales como como textos literarios o o no sé lo que sea que estamos con el movimiento muchas gracias en este y en otros espacios ya habíamos discutido un poco sobre qué tan difícil es de pronto darnos cuenta de los discursos que estamos consumiendo porque van enmascarados ¿no? en algo tan inmediato como es la música ¿no? en algo que apela a nuestras emociones que es utilizado quizá en un espacio dedicado al ocio y que cruza por nuestras vidas sin que de pronto prestemos atención al contenido de las mismas Alan en tu ensayo precisamente analizaste un performance de Gloria Trevi y revisaste a detalle los comentarios que tiene este video en YouTube y encontraste que aunque la cantante se pronuncia en contra de la violencia de género mediante este performance específicamente por los feminicidios acaecidos en Ciudad Juárez y a pesar de que la canción narra un feminicidio en realidad había pocas alusiones a la violencia de género por parte de los y las usuarias de la plataforma ¿no? es decir parecía que el tema pasaba desapercibido a pesar de que estaba en el centro de la canción y del performance y creo que este es un claro ejemplo de cómo de pronto consumimos objetos culturales sin darnos cuenta del mensaje que tienen y de cómo es tan complicado ser conscientes del contenido de esos discursos así que te pregunto después de tu análisis después de leer el libro los textos que han escrito tus compañeras ¿cómo ha cambiado tu percepción sobre el objeto que elegiste? ¿hay un antes y un después después de de escribir este libro respecto a lo que ves y escuchas? ¿ha influido tu ensayo el libro que escribieron en colectividad en tu vida diaria? Hola buenas noches bueno pues a las preguntas que que me hace respondería que sí porque digamos que he pensado de otra manera la música que escucho ¿no? o diría más bien que este trabajo hizo que pensara y fuera más consciente de lo que escucho y respecto al cómo ha influido en mi vida pues diría que les puedo compartir que ahora trato de identificar discursos que no sólo plantean el problema sino que pongan una colusión que señalen las causas que sean menos moralizantes que despierten posturas ¿no? porque como comentaba Alison escuchaba la música escuchaba canciones sin pasarlas por ningún filtro y ahora soy bastante cuidadoso bastante cuidadoso con lo que y a quienes les comparto entonces si hay un antes y un después si he evitado artistas si he evitado contenido esto en favor de digamos que una vida emocional más sana eso sería mi aportación muchas gracias Alan justo hace unas semanas estaba revisando algunos de los comentarios que habían dejado sobre el libro anterior sobre la borradura de la letra y hay un comentario en Goodreads que pronto dice que necesarios son los análisis y ser conscientes de las letras de las canciones que continúan reproduciendo las violencias hacia las mujeres uno ya no vuelve a escuchar una canción como Jueves de la oreja de la misma manera a partir de uno de los textos que se publicaron en el libro anterior y creo que creo que es importante tomar conciencia de de los objetos que que consumimos no necesariamente para para cancelarlos sino para tener una perspectiva crítica acerca de cómo son producidos finalmente de pronto uno puede elegir voluntariamente dejar de reproducir una canción dejar de escuchar un grupo pero es importante también ir a la raíz del problema este es un un problema sistémico que tiene que ser atacado desde diferentes espacios no simplemente el consumo personal sino también hacer extensivo esta reflexión en pues los espacios que tengamos a mano a partir de ahí quisiera hablar con con Patricia y Patricia sabemos que este libro se originó a raíz de un diplomado sobre género y medios de comunicación de la UAM es el segundo libro que hacemos con Rodrigo con esta dinámica y como ya decíamos desde piedra besuar pues siempre hemos apoyado la idea de la colectividad del conocimiento compartido de editar textos que sean importantes para una comunidad y que nos ayuden a replantearnos las formas en las que nos relacionamos quisiera preguntarte si consideras que hay una experiencia significativa al escribir en colectivo y no en solitario y al distribuir de manera gratuita y no comercial el libro a partir de mi experiencia si voy a comentar bueno primero agradecer toda esta experiencia del diplomado y comentarlo primero que si fue un diplomado a nivel muy personal por una situación en particular que me tocó vivir justo en este momento y no solo en esta manera de escribir en colectivo y no individual tiene que ver también con mi experiencia personal y eso lo he aprendido en otras lecturas que se dieron en ese momento y con otros compañeros y compañeras no sé autores ahorita la verdad pero si es como importante entender que lo personal también se vuelve o se puede convertir político cuando lo hacemos comunitario cuando lo hacemos colectivo el hecho de haber escrito este ensayo en un momento de duelo primero es como saber que no se puede uno caer sino que uno hace tierra y que hace uno tierra con los colegas las colegas que nos acompañan nuestros mentores nuestras mentoras también y me ayudó a reconciliarme también con mi primera profesión que es la licenciatura en educación preescolar entonces qué experiencia significativa hay en escribir en colectivo justamente creo que situar que hay cosas personales que también son de índole social y son de índole política porque resulta que no sólo yo estaba viviendo situaciones difíciles en ese diplomado sino que también colegas el hecho de poder todavía hacer como una objetivización o ver las cosas de una manera como si no nos afectaran pero que sabemos que si nos afectan el entender que es ese consumo de roles de género ese consumo de esas violencias no sólo me tocan a mí en mi casa cuando cierro la puerta y cuando quiero escribir un ensayo sino que también le tocan por ejemplo a mi compañera Yaretsi y decir cómo vamos acompañando este proceso cómo vamos a mantenernos claras y cómo vamos a hacer que estas situaciones muy a nivel personal también se pueden vivir en lo profesional y se pueden acompañar a otras de las cosas que escribí lo escribí como dos tres cuatro mil veces para mí una es muy importante no quise hacer como la crítica con C mayúscula si hice como consciente una parte de una invitación también a mis colegas de la primera licenciatura que es la educación preescolar justamente esa cuestión de la batita o no usar batita es decir vamos podemos seguir usando bata pero que seamos conscientes también es como una invitación al diálogo a todas mis colegas maestras yo 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 hace mucho tiempo que no doy clases de preescolar porque muchas cosas me molestaron conmigo y con mi manera de vivir mi maternidad entonces pero sigo siendo o sea al final de cuentas también es una profesión que amo y de repente es decir bueno vamos a sentarnos colegas este este es mi análisis de lo que está pasando en esta situación es decir ya está pasando en pantalla en televisión nacional lo que es una maestra de preescolar o lo que está pasando ¿no? ahí entonces decir bueno nos podemos revisar o sea tenemos oportunidad también de vernos me encanta porque tengo conversación también en facebook con otras colegas de repente me encanta ver a mis maestras bien punk o bien rockers y de repente nos hablamos y seguimos esa comunicación entonces creo que una de las cosas que aprendimos también en el módulo con Irene Fenoblio justamente esa lectura de Cristina Rivera Garza era que esos textos que se hacen en comunitario se escriben en comunitario con todas las vivencias personales que tenemos que si son o sea son diferentes y son bastantes decirlas bueno las construimos las desconstruimos las destruimos y las volvemos a reconstruir y las compartimos con este con más colegas otra experiencia significativa que para mí fue muy importante en esta escritura de este ensayo es que tenemos la experiencia diferente que puede suceder en otras graduaciones o en otras titulaciones donde pareciera que nos lanzan como profesionistas a competir unos contra otros como una selva de decir ahora a ver quién consigue esta plaza a ver quién esto esta experiencia de hacerlo en colectivo creo que nos ha hermanado nos ha nos ha hecho no sé sororas o las palabras que sean que usemos de repente cada quien pero de repente decir lo hicimos juntas juntos entonces eso también creo que es una experiencia muy bonita no solo de trabajo de la producción del libro sino el trabajo con la intención de graduarnos y titularnos el que podamos ser profesionistas ya decir ya somos ya tenemos el título pero lo hicimos en conjunto creo que también da una experiencia muy diferente a la que se hace a nivel individual entonces creo que esas son como las las experiencias significativas de escribir este ensayo de esta manera muchas gracias patricia es verdad todo lo que dices nos calienta el corazón porque apostamos siempre por esta colectividad y nos da mucho gusto que ustedes estén recibiendo esa experiencia con la misma emoción que nosotros lo planteamos es decir no hay conocimiento individual sino que es todo un cúmulo de saberes que se tejen y que están allí y que son de todas de todos y que no deberían estar cancelados para nadie y creo que seguiremos elaborando más más productos desde desde esta colectividad paso con con Yaretsi en tu ensayo hablas de las estrategias de los dispositivos que tenemos a la mano para transgredir los discursos que imperan en la sociedad cito uno de tus párrafos dices que hay que confrontar hacer evidente lo que se ha naturalizado y por ende justificado cuestionar y manifestar que los estereotipos de género son causantes de la violencia que se vive a diario y creo que espacios como este publicaciones como este son parte de estos dispositivos nos ayudan a poner sobre la mesa un problema nos permiten llegar a espacios como el que estamos compartiendo hoy en el que podamos tocar temas necesarios y urgentes decías hace un momento hoy es 25 de noviembre y por supuesto pues es el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres en ese en ese sentido me gustaría también conocer tu experiencia participando en este libro consideras que hay una experiencia significativa al escribir en colectivo hay una diferencia sustancial en que este libro circule de manera gratuita libre sin ningún sin ningún candado en vez de de un modelo más más comercial sí gracias sin duda creo que hace un momento también igual la doctora Irene mencionaba algo bien importante y bueno también Rodrigo hace un momento en la cuestión de bueno a manera personal debo decir que siempre me produce como una cierta ansiedad el que otras personas me lean porque para mí el cuanto una escribe es como una se abre no es así como te desnudas y y lo sueltas no es como dar a conocer algo que es como muy tuyo pues no como una manera muy personal por ejemplo en mi ensayo hablo sobre una canción que la verdad a mí me gustaba mucho y sobre todo no sé como la voz de la cantante de Belanova que es como muy pegajosa entonces quien no se sabe por ejemplo Rosa Pastel entonces para mí escribir desde la colectividad si implica muchas cosas muchos primero que nada desafíos entre ellos es que todos pues tenemos un tema en común que es justamente hacer crítica a estos medios de comunicación ver como diferentes perspectivas diferentes modos de pensar diferentes modos de enfrentarnos a la realidad también por ejemplo de mi compañero Alan y por ahí también de mi otro compañero Oscar me parece que también trabajó en un colectivo igual en el libro y en segunda cuando yo compartía por ejemplo la imagen del libro me decían oye y dónde lo puedo conseguir dónde lo puedo comprar y es así como de no es que justamente es hecho de la banda para la banda porque justo es como esta parte de decir bueno los medios de comunicación nos atraviesan a todos como lo comentaba hace rato son canciones que todos en algún momento todas en algún momento hemos escuchado nos hemos sentido identificados e identificadas no es así como ay voy a dedicar esta canción no voy a cantar esta canción cuando estoy aquí como en la fiesta ¿no? entonces es justo como ver de qué manera pues han jugado estos medios de comunicación en nuestra vida en nuestro diario vivir que nos influyen de esa manera ¿no? es decir que justamente normalizamos todo no lo alcanzamos a cuestionar entonces el escribir este texto para mí si es de que fuera por ejemplo en una forma gratuita y que esté en internet y que cualquier persona puede tener acceso a él es justo como decir a ver si esto es un trabajo en común en comunitario por ejemplo en comunalidad como también hace un momento lo decían ¿no? porque es algo que a mí me atravesó en ese momento pero que no soy la única que está pasando por esas vivencias ¿no? o a lo mejor no soy la única que se sabe de memoria esa canción de Rosa Pastel de Belanova ¿no? por ejemplo y que no siente culpa tampoco al decirlo pero que también es como esta cuestión crítica de decir a ver si ¿qué estoy escuchando? ¿qué me está diciendo la canción? entonces al hecho de hacerlo gratuito y en comunidad pues tiene como esta forma de decir bueno esto es para ustedes ¿no? los medios de comunicación nos atraviesan a todos entonces está hecho desde una persona común y corriente que está buscando qué comer justo como lo decía Rodrigo ¿no? para otras personas que justamente están atravesadas por el mismo sistema y que al final pues creo yo que justamente como también tú lo decías Aire en el principio ¿no? que no hubiera dado yo porque a lo mejor en la preparatoria o en la secundaria me hablaran que hay otras formas de discurso ¿no? que hay otras formas en las cuales podemos relacionarnos que alguien me dijera oye ten cuidado lo que estás escuchando ¿no? o oye ten cuidado porque el amor romántico te mata ¿no? porque no no es necesario que aspires por ejemplo al matrimonio para ser feliz o que por ejemplo yo que soy madre soltera ¿no? en esta parte de decir bueno necesitas para poder realizarte tener al papá de tu hijo ahí a tu lado ¿no? entonces es como justamente como luchar y enfrentarte todos los días a estas críticas que también se hacen ¿no? en la vida personal de cada una pero bueno es como esta cuestión de decir a ver no ¿no? es como yo renuncio a esto que me han dicho porque hay otras posibilidades porque justo es una realidad que vamos construyendo y que claro podemos construir otras realidades que pues no nos jodan tan feo ¿no? a todas a todos y a todes entonces hacer este trabajo a manera comunitaria y gratuita es como un tenga ¿no? esto que escribimos en comunitario nos pertenece a todos a todas y a todes muchas gracias Yaretsi creo que hay algunos puntos importantes que resaltar de tu participación una es de pronto como esta dificultad de reconocernos como autoras como autores ¿no? de decir escribí un ensayo escribí un libro esta idea que mencionaba al inicio de la doctora Irene que nos han han vendido que solamente las grandes editoriales o quien tiene un doctorado un postdoctorado y tiene las credenciales necesarias puede publicar o tiene algo importante que decir ¿no? y no es verdad este libro creo que que demuestra que las herramientas están allí están a su disposición y es importante hacer hacer uso de ellas es importante dar una respuesta a los discursos que consumimos y es importante hacer análisis de este tipo como lo veremos en la siguiente intervención de Minerva y Alan Minerva en tu ensayo justamente unido a lo que decía hace unos momentos Yaretsi hay una reflexión acerca de cómo los discursos musicales han normalizado la violencia en las relaciones sexoafectivas mencionas que los y las receptoras de las letras cito están propensos a recibir erróneamente conceptos mal formulados sobre el amor y la convivencia de parejas a través de los medios del entretenimiento y en tu ensayo pones de relieve algunas estrategias para desarmar justamente estos discursos la pregunta para ti sería si es posible que a través de los objetos de estudio planteados en emancipar los discursos se disecciona la misoginia en los escenarios audiovisuales y se reconstruya una nueva cultura de contenido Bueno yo creo que si es posible en primera instancia porque el libro está los objetos de estudio están es de acceso gratuito de acceso abierto y todo todo lector o receptor puede llegar a ellos el problema aquí también es hacer como una especie de conciencia si el receptor sabe que justamente estos escenarios audiovisuales parten justamente de una realidad es decir de nuestra realidad una vez sabiendo esto ellos pueden observar analizar y replantearse lo que pasa con las canciones con las telenovelas justamente con lo que ofrece Facebook e Instagram una vez haciendo este pues esta conciencia profunda podrán justamente hacer una nueva construcción de contenidos culturales gracias gracias Minerva sí creo que también un problema al que nos enfrentamos es que analizar los discursos de los medios de comunicación es empezar desde cero de pronto también estamos en ascuas de a qué texto recurrimos quiénes han escrito sobre esto creo que todavía en la academia no está tan extendida este este análisis y es importante irlo construyendo ir escuchando lo que lo que dicen las demás las demás personas y además no caer como como en la trampa fácil de cualquiera podría hacer un análisis de este tipo también hay herramientas detrás que sostienen nuestras reflexiones acerca de cómo los medios de comunicación inciden en nuestros ideales en nuestras identidades y es bueno que lo traigan a colación la pregunta para para Alan que como lo comenté en su participación previa su ensayo se centra en la recepción de un objeto cultural el video de Inmaculada de Gloria Trevi Alan tú hablas de cómo se minimiza de pronto la violencia una violencia tan grave como lo son los feminicidios y cómo en este intento de a través de la letra de esta canción concientizar a los y las oyentes sobre la violencia de género de pronto escapa de la comprensión de quien está consumiendo este video esta canción entonces la pregunta es la misma es posible que a través de los objetos de estudio que plantea este libro se diseccione la misoginia en los escenarios audiovisuales y se reconstruya una nueva cultura de contenido ok bueno pienso que sí pues en emancipar los discursos es un espacio donde se pone de relieve la gravedad de la violencia de género y se rompe el silencio en torno a él pues pone de relieve la desvalorización de las mujeres en ciertos discursos ¿no? pues ya que nos encontramos frente a trabajos que intentan reconocer que la misoginia no solamente se encuentra en mensajes o en actos explícitos sino que las mismas omisiones exacerban el problema por ejemplo en el trabajo que realicé nos encontramos con una mujer que es engañada volcada abandonada e ignorada no solamente dentro de la narración sino también por el compositor la intérprete y su público en el caso de mi trabajo analizo entre otros aspectos los mensajes de un video en youtube donde esa negación de la realidad viene dada por la misma omisión que se hace de la gravedad del feminicidio en esos mensajes opiniones que analicé no existe una respuesta agresiva de descrédito ante el tema del feminicidio pero sí existe el silencio ante el mismo que es igual de grave y bueno sobre la reconstrucción de la nueva cultura de contenido considero que es posible siempre y cuando sea una tarea que vaya más allá de los espacios educativos considero que de nada sirven los espacios igualmente considero que esta reconstrucción va más allá del espacio virtual que se tiene que llevar a la práctica reconstruir los contenidos implica entender a la sociedad de una forma distinta de pensar de forma diferente los papeles que jugamos en la sociedad tanto mujeres como hombres muchas gracias Alan justamente la última pregunta va dirigida hacia qué hace falta cuáles son los espacios desde donde es posible reconstruir estos discursos y estará a cargo de Patricia y Alison Patricia empiezo contigo escribiste un ensayo precisamente sobre cómo el Estado desde su propia Secretaría de Educación reproduce ideas sobre los roles de género y las violencias en contra de las mujeres y tu texto se centra específicamente en el estereotipo de las educadoras en un problema de feminización infantilización y precarización de la labor docente a nivel preescolar es claro que las instituciones tienen una gran responsabilidad una responsabilidad enorme para modificar los discursos que enseñan me gustaría que nos comentaras qué pasa con la academia y la enseñanza de estos temas que queda pendiente después de escribir este libro y cómo podemos construir otros discursos y desde qué espacios que hace falta pues la verdad es que a mí lo que siento que hace falta es justamente como buscar generar las zonas de aprendizaje más que de enseñanza son como zonas de aprendizaje donde también la la figura de la persona que está acompañando o coordinando esos momentos en que hay una interacción de un aprendizaje también ya tiene que empezar como a a a no ser tan tan vertical la relación que existe en esta parte en este ensayo yo creo que mucho también tiene que ver justamente con la experiencia que tengo de cuatro años como familia desescolarizada y digo desescolarizado porque también también siento que es una una postura más política que hacer como el el homeschooling y esas esas otras situaciones que existen o sea el hecho de decir de pausar a mi familia a toda mi familia y decir ya no más escuela ni para ustedes ni para mí o sea se acabó la escuela fue un momento en que también era necesario para poder comprender los los discursos que hay dentro de la academia y que son violentos y no nada más es en universidad en preescolar o sea justamente y si también lo pensé cuando lo escribí dije ops estoy echando la estoy aventándole al estado su responsabilidad o su irresponsabilidad con lo que le corresponde y no hace entonces dije bueno pues va pero es porque justamente se fue un año de o sea el ensayo es ahorita pero creo que la experiencia fue antes y ya el el aventar a mi familia a mis hijos a todo mundo y decir nos salimos de la escuela y vamos a ver qué hay me ayudó a conectar con muchas otras personas que también están en esta situación y ahí leemos pues a otros autores autores autoras Iván Illich no se diga lo tenemos que es un referente sobre todo cuando compartí con Itzel Farías otra otra investigadora que también está haciendo buscando estos espacios donde crear y generar otros discursos entonces creo que lo más importante es también generar estos espacios y no solamente no se necesita la escuela no se necesita el aula como un espacio físico porque el hecho de cuando nos salimos de la escuela fue algo muy extraño porque te sales de la escuela pero la escuela el sistema escolar o el sistema académico está en tu cabeza o sea es algo que de repente te vuelves como loco loca es decir cómo si yo me salgo de la escuela sigo representando el papel de maestra o cómo espero que mis hijos o hijas que ya no quiero que vayan a la escuela quiero que sigan representando ese papel de estudiante o de alumno entonces es como te digo el ensayo ahorita fue como ya lo último y verlo en la televisión es otra cosa pero creo que la reflexión o la inquietud de ver cómo es que no podemos salir de esos estereotipos que tenemos tan marcados ha estado como en cuatro años o sea yo puedo decir somos familia desescolarizada pero realmente el sistema continúa en nosotros y en nosotras y en las personas que acompañamos entonces si es importante generar otros espacios si es importante salirnos un poco a mí me gusta mucho compartir y es algo que sí quería mencionar me gusta mucho compartir estas mismas prácticas de lectura de reflexión y de discusión con mis estudiantes me encanta son estudiantes de 14 años 15 años 16 años y ya están o sea cuando leímos un texto no recuerdo ahorita de quién pero no conocían a Fernando Delgadillo y se atacaron de la risa con la letra y dijeron o sea pues aparentemente para ellos cuando leímos el texto estaba clarísimo que era como muy era muy acosador entonces me cuestionaron a mí soy de otra generación y dice ¿en serio pensabas que eso es romántico? y yo ups o sea yo sí lo pensé que era romántico y dice ay claro que no pero ellos no conocían a Fernando Delgadillo pero aparte me sorprendió que le sorprendiera que a mí me parecía romántico en algún momento de mi vida entonces el hecho de compartir estos discursos con otras generaciones desde otra postura porque no es lo mismo compartir estos textos con colegas aquí presentes lo hicimos de diferente manera pero compartirlos en otro escenario en otra dinámica con otras generaciones cambia también esa parte y creo que también tiene una validez entonces se necesita más diálogo entender que también las nuevas generaciones están dispuestas y abiertas a dialogar hemos hablado mucho también de la cuestión de la censura y ha sido como en otra tonalidad entonces simple y sencillamente como perder el miedo a dialogar fuera o sea de decir pues armamos aquí ahorita un café o armamos una jugada de póker chavas y chavos y nos ponemos a platicar y a conversar y justamente aprovechamos y leemos un texto y a ver qué opinamos todos y todas ellas entonces creo que es eso el decir las zonas de aprendizaje se dan en todo momento no nada más en una escuela y un aula y creo que eso es bien bien importante pero si la revisión interna de estar conscientes de decir chin que no lleve yo la estructura escolar o la estructura académica a mis espacios libres de jugar póker por ejemplo entonces es como decir es como una auto autoobservancia para poder justamente en algún momento como fue el ensayo de decirle al estado oye estado te corresponde esto esto es tu responsabilidad y tienes que tienes que hacer algo yo estoy haciendo mi chamba pero tú también a ti también te toca entonces creo que eso es lo que lo que pienso que se podría hacer creo que hace falta más cosas pero esa es la que alcanzo a ver muchas gracias si no de pronto de pronto es bien difícil también mirarse al espejo y decir chin yo llevo también esas estructuras y esos discursos y tengo que soltarlos y tengo que liberarme de ellos para poder compartir con otras personas otros espacios lo que dices de las nuevas generaciones que ya tienen ese chip de reconocimiento también lo platicábamos cuando estábamos pensando cómo se va a titular este libro ahora hablaremos de ello brevemente y decíamos es que es impresionante como también a nosotras a nosotros se nos escapa de pronto la letra que decías de Delgadillo es violencia no es violencia y tenemos que discutirlo cuando las nuevas generaciones lo ven y dicen claro que es violento es alguien que está acosando a una mujer cómo podrías dudar que eso es violencia sí es tremendo para cerrar esta ronda de preguntas y para darle espacio al público nos queda la respuesta de Alison y pues tu ensayo versa sobre cómo las mujeres que hacen reggaetón han utilizado un género musical tan extendido para hablar de sí mismas para hablar sobre sus cuerpos sobre su deseo incluso para posicionarse frente a las opresiones tú decías son mujeres que hablan de sí y aquí va lo del título que ya vi también que preguntaron en Facebook utilizamos una frase del ensayo de Alison para titular este libro su fragmento dice se puede pensar en el reggaetón como un medio no solo de producción y construcción de estereotipos sino como una forma de emancipar los discursos que se han construido de manera histórica social y cultural cuando decidimos el título de este libro estábamos discutiendo acerca de cómo la mayoría de las propuestas de los ensayos que están incluidos en esta compilación hablaban de nuevas formas de crear discursos de oponerse a esos a esos productos que estaban tan difundidos en los medios de comunicación o a la forma en la que las mujeres están entrando a la industria musical a la industria de la literatura se están apropiando de esos espacios y están poniendo en jaque discursos que estaban tan normalizados que las excluían pero que de pronto estamos utilizando ya también esos espacios para tomar el control de qué es lo que decimos sobre nosotras qué es lo que queremos expresar de nuestras emociones de nuestros deseos este libro se llama también emancipar los discursos porque veíamos que en muchos de sus ensayos había como una preocupación de bueno ya hice este diplomado ya escribí este artículo pero qué es lo que sigue cómo le digo a la persona que no asistió al diplomado a la persona que no estuvo presente en esas discusiones sobre las lecturas que hicieron oye mira hay un problema de difusión de discursos que violentan de difusión de discursos que discriminan y los estás consumiendo en lo que escuchas en lo que ves en ese programa que se supone que tiene que educar a tus hijos a tus hijas a tus sobrinos sobrinas mira hay un gran problema y entonces decíamos bueno emancipar los discursos es una forma de tomar posicionamiento de tomar distancia de alejarnos de esa normalización y de decir hay otras formas hay otras posibilidades entonces Alison para cerrar esta ronda queremos escucharte que queda pendiente después de escribir este libro cómo podemos construir otros discursos y desde qué espacios Sí, claro también con esto de emancipar los discursos y pensar los espacios pienso en no solo actuar como de manera individual porque uno puede percatarse o no también como de las cuestiones o de los discursos o de las prácticas que seguimos perpetuando pero que además de todas aquellas que son ¿cómo decirlo? pues normalizadas pero que además sabemos que están ahí pero no las hacemos visibles no las aceptamos y no las configuramos o no las eliminamos entonces pensar también no solo desde lo individual sino también desde lo colectivo y justo por eso para mi trabajo pensé en las dos voces desde el punto femenino pero también desde el punto masculino y creo que no no solo está como en mi trabajo también están los trabajos de mis demás compañeros y de mis compañeros que no solo por digamos como por entregar un ensayo final nos quedamos con lo que escribimos sino que también creo que llegar aquí a este espacio incluso es como parte del proceso o parte como de las resignificaciones que estamos haciendo a lo largo pues no solo de cuando terminó el diplomado que del módulo del doctor que fue en marzo me parece y también como el espacio en el que en el que hoy estamos ¿no? justo también pensar como en la fecha en la que pues bueno en la que estamos presentando hoy el libro también pienso que no que no queda solo en la academia ¿no? que también podemos llevar como todos estos discursos o todas estas otras prácticas como en los espacios en los que convivimos en los espacios en los que nos desarrollamos ya sea como de forma personal o de forma laboral etcétera y también pensar como en todos estos eventos en los que a los que asistimos ¿no? pensar en quienes están acompañando como la presentación ¿qué les dice este libro? ¿no? ¿qué les decimos nosotros? ¿qué se preguntan? ¿qué no se preguntan? o simplemente ¿por qué siguen viendo como esta presentación? entonces creo que que hay como una una gran labor tanto como de forma colectiva que necesitamos en la presentación quienes no pudieron asistir a la presentación por razones particulares y también quienes están viendo como la presentación quienes compartimos también lo que escribimos en nuestros textos pero también pensar como en qué escribimos aparte ¿no? ¿qué escuchamos? ¿qué vemos? ¿y por qué lo seguimos escuchando? ¿por qué lo seguimos viendo? y si seguimos pensando como en ciertos discursos o ciertas prácticas ¿por qué las seguimos reproduciendo? ¿o cómo es que ya no las reproducimos? ¿o cómo pues en pensar cómo las configuramos ¿no? cómo no somos violentos de forma consciente e inconsciente entonces pensar también como en esos espacios y algo que también creo que se me quedó bastante del diplomado fue pensar en una herramienta como la interseccionalidad ¿no? creo que a veces es muy cómodo pensar desde la academia desde ciertas oportunidades o derechos que incluso a veces se vuelven como privilegios pero también pensar como en el espacio doméstico pensar como en el momento en el que voy en la ruta en el momento en el que voy no sé a comprar X cosa ¿no? entonces pensar como en todos esos espacios y en todos esos como contextos ¿no? que que vivimos ya con día ¿no? no solo como en este momento a esta hora sino como ¿qué nos pasó ayer? ¿no? ¿qué vimos? ¿qué pensamos? y como muchas cosas que debemos de seguir como reflexionando muchas muchas gracias por participar en esta ronda de preguntas creo que se han tocado un montón de temas importantes que no solamente incluyen la escritura del libro sino las repercusiones que puede tener ¿no? no solamente en nuestros espacios más cercanos sino en los espacios que compartimos más allá de la academia de nuestras amistades de nuestras familias ahora tenemos la oportunidad de estar aquí en este espacio que abre el centro de investigaciones que nos permite efectivamente tender un puente hacia aquellas personas que no participaron en la elaboración del libro pero que sí lo recibieron que sí lo están leyendo lo están compartiendo y me imagino que habrá ya varias preguntas en el chat así que regresó la palabra a Rodrigo gracias Aide pues en realidad las preguntas que surgieron en el chat las fui respondiendo por escrito la última era esta que tú habías leído por tu cuenta y que respondías ya sobre el sentido del el título creo que que más que abundar sobre esto yo yo querría abundar sobre un par de cosas en la construcción de los libros que hemos hecho juntos el ahora que se hablaba otra vez de las diferencias generacionales y la la forma en que percibimos de manera diferente un mismo objeto cultural a mí me sigue siendo me sigue pareciendo importante discutir esto caminamos sobre un hilo muy delgado los los hilos son delgados caminamos en un en un espacio donde es muy muy fácil tropezarse y extremar las posturas y yo creo que eso es algo que que hemos logrado cuidar en en equipo en este y en el trabajo anterior la selección de los trabajos no es un asunto de de gusto personal o de empatía con la postura de quienes escriben sino un intento por reconocer las aportaciones más sólidas dentro del el pool de posibilidades que se han presentado las dos veces y eso creo que por lo menos a mí me ha permitido hacer ejercicios de calixtenia y flexibilidad porque sería muy fácil adoptar una misma línea de pensamiento y sostenerla en lugar de obligarme a a escuchar desde dónde están siendo dichas las cosas y creo que eso es algo que en esta comunidad de autoras pero en general en la academia y en general en el mundo hacemos poco ¿no? fácilmente nos atrincheramos y defendemos nuestra visión de las cosas en lugar de tratar de construir si no acuerdos si espacios para un intercambio real ¿no? nos llenamos fácilmente de frases célebres como yo no estoy de acuerdo con usted pero defenderé su derecho a disentir la la y en la práctica lo hacemos bastante menos ¿no? entonces alguien preguntaba en el chat de Facebook a quién está dirigido esto y yo respondía que está dirigido a todos o sea a todas nos cruzan estas cosas a todas debería preocuparnos repensarlas y habría que pensar en cómo repetir estos espacios con con gente que haya leído el libro y quiera venir a contarnos qué le pareció eso sería interesantísimo y con gente de distintos cortes generacionales y etarios hacer mesas redondas para poder discutir tres o cuatro horas sobre esas canciones problemáticas que que mi generación está tan triste de que hoy sean tan mal vistas no estoy pensando en Delgadillo que me parece terriblemente cursi estoy pensando más bien en los tacubos arrepintiéndose de grabar Ingrata que es tema para para una mesa redonda este qué más quedaría por decir agradecerles agradecerles muchísimo agradecerles la riqueza de sus aportaciones y la paciencia de su de su participación y de para organizar esto para estar aquí este e invitar a toda la gente que que nos acompañó a que descargue el libro y a que lo lea no se hablaba hace un momento de lo fuerte que ha sido para más de una de nosotros darnos cuenta de de que el amor romántico era un engaño no hay ahí un duelo colectivo fuerte creo porque si a mí si me criaron como princesa disney y y tratar de tomar distancia de eso no es sencillo no pero pero la desilusión es como el primer paso hacia la esperanza yo creo que más vale no vivir ilusionados en el sentido de con una visión falsa de las cosas este y sabiendo cómo son las cosas apostar por un futuro construido entre más de uno y para más de una juntos y no no sea de manera de que saliéramos todas a cámara porque sería realmente mucho más lindo poder despedirnos despedir la transmisión en conjunto y que no sea mi cara lo último que se vea pero si no lo que podemos hacer si depende del micrófono es que cada uno de ustedes pase muchísimas gracias Luis esto me lleva además a agradecerle al maestro al maestro Luis Cabrera todo el apoyo técnico para que esta transmisión fuera posible y a ustedes el favor de su compañía compañeras la palabra es suya bueno bueno igual a mí sí me gustaría agradecer a Rodrigo a Ide también a mis compañeras que están aquí a la doctora Irene también pues por todo el aprendizaje la verdad que justo como lo decía Pat el diplomado en sí fue un momento de catarsis al menos puedo decir que para mí y también para muchas otras compañeras que estuvimos dentro del diplomado o sea había veces que con las lecturas también era así como el mar de lágrimas porque al final era justo enfrentarte a una realidad que pues que te atraviesa nos atraviesa a todas entonces bueno este libro o estos ensayos que están en el libro es justo como la catarsis que es del diario vivir y que nos enfrentamos a eso todos los días pues gracias Rodrigo gracias Aide por el espacio por el trabajo en colectivo pues nada ha sido como un gusto también a las personas que nos acompañan pues solo gracias también yo agradecer a la doctora Irene al doctor Bazán y al grupo que conforma Piedra de Soar por ser intermediarios entre los textos y los doctores muchísimas gracias pues a mí únicamente me queda agradecer una vez más su participación porque definitivamente pues este libro no existiría sin su labor es importantísimo reconocer el tiempo el esfuerzo que han puesto en la construcción de cada uno de sus ensayos espero que la experiencia haya sido agradable para cada una de ustedes las invito a mantenernos en contacto porque de eso también se trata este proyecto de que el trabajo en colectividad no se quede únicamente en la producción de un libro las invito también que si tienen cualquier otro proyecto en el cual podamos colaborar estamos a su disposición siempre estamos buscando nuevos espacios nuevas personas con las cuales dialogar y muchísimas gracias al centro que nos abrió este espacio para conversar gracias Rodrigo por acercarnos los textos de esta emisión del diplomado y muchísimas muchísimas gracias por el diálogo tan hermoso que hemos mantenido hace unos momentos gracias hola buenas noches igualmente gracias a todos y todas gracias al doctor Rodrigo creo que este diplomado abrió muchos caminos para todos y todas y en mi experiencia personal quiero decirles que yo había entrado con la idea de una titulación fue este diplomado y después de ciertos módulos opté por regresar a mi proyecto de tesis así que gracias que buena noticia que gusto que que el diplomado te impulsara a regresar a la vía dura y espinosa de una investigación más larga me da muchísimo gusto que buena noticia algo más creo que solo queda como seguir con los agradecimientos pero también invitar a quienes están viendo la presentación y seguir compartiendo el libro llegar como a más espacios y pues a más gente y que también esa misma gente pues comente nuestros nuestros textos o que comente que más se puede decir gracias gracias también e invitarles también a la nueva emisión del diplomado que dan ganas de volver a repetirlo se puede se puede porque es extensión académica este habría que pedirle al maestro Luis Cabrera más información yo prefiero no no dar datos que no tengo pero sí estamos convocando a la siguiente emisión del diplomado es una pena que la doctor a Fenoglio no quiere participar este año sería muy buen momento para que la empujaran a reincorporarse porque no será lo mismo sin ella este los demás seguimos ahí creo yo sí yo sí juego este año también y ojalá de verdad encontremos la manera de entrar en contacto con quienes nos hagan favor de leer creo que esa es una parte que nos falta todavía una vez que nosotros hacemos llegar hasta hasta el exterior de nuestras cabezas estos textos qué pasa cómo cómo son recibidos por quienes no son estudiantes ni profesores de la autónoma de Morelos muchas gracias una vez más colegas queridas este creo que que esto sería todo por hoy que estemos todos muy bien un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.